La Voz de Sildey 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches ¡Gracias! Para ver el mío en este punto. Yo he comenzado, he comenzado otra vez y mala praxis para mi corazón. Acá estoy, acá me ves. Estoy tan bien que no me quiero cuidar. Acá estoy, acá me ves. Estoy tan mal que no me pueden cuidar. La vida loca sustituir. Un mar perfecto, un mar perfecto. Mirando triste el nudo del sí. Llorando un poco, llorando un poco. Cámbio presente, cambio malestar. El hombre solo, solo siempre va. Si estoy mal, si estoy mal, soy gris. Si estoy bien, si estoy bien negro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cambia un presente, cambia un malestar El hombre solo, solo siempre va A veces El hombre solo, solo siempre va 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 Quiero vivir de mi manera Quiero buscarte mi verdad Quiero decirte que te quiero El hombre solo, solo siempre va 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 El hombre solo, solo va El hombre solo, solo siempre 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 va El hombre solo, solo va El hombre solo, solo siempre 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 va ¡Gracias! 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 Quizás no quisiera siquiera retochármelo Quizás no siquiera, siquiera el dolor Quizás no quisiera siquiera retochármelo Quizás no siquiera, siquiera el dolor Y sigo mirando arriba, mirando si está mi bella Ahora es distinto, distinto, imaginación No tengo parada para decirme yo Ahora es distinto, distinto, imaginación No tengo parada para decirme yo Que no pase, pase nunca, que me pase por Es un pantalón que nunca curva Corre notándome el ojo Y todo me sigue, me sigue de nuevo No sé si despierto dentro de mis sueños Y todo me sigue, me sigue de nuevo No sé si despierto dentro de mis sueños 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 ¡Gracias! 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 Si un poema es todo el bien que he escuchado Que no hay nada, sin jamás de mal Que no hay nada, sin ninguno No podré creer, solo sabroso Que no hay nada, sin jamás de mal Si un tiempo grande es todo el mal Que no hay nada, porque no hay nada Cuando salga el sol, eso no es el mismo Si un tiempo alto no te espera En la alegría reina por aquí Esta gente no se va a alegrinar, junto a mi amor Y esto y todo no se da mucha fuerza en ningún imán Todo lo que vio con tu mano Y es que anda y nada lo se da, un poquito me acariciará Lo que vengo que es lo que vio, lo que vio, lo que vio Lo que vio hasta, lo que vio, lo que vio Lo que vio es lo que vio con tu mano Lo que vio con tu mano Chibia ¡Gracias! 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 Más solo tu amor, y más solo Dios, es que yo, después lo conoce y lo pacho, y que más te quiso no serás. No te guardo en el coro, y quiero que seas muy feliz, y una vez más a los dos, que sorprenderá mi amor por ti no dio, pero que a mí una vez más no merece, de nada más allá, que no te volverá atrás, más de un momento no, lo que sea que yo. ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Basta! 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 Chicos, adiós, fue bastante placentero estar tocando acá y vaya un agradecimiento para todos ustedes por haber venido súper sincero Marcando el paso con un mito abrazador y sin embargo no hay que un premio ¿Será que no podés pagarle a tu ilusión? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En esta vida aburrida se me olvidó que te olvides. En esta vida aburrida se me olvidará. En esta vida aburrida se me olvidará. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero tener hoy una pena que ahora te paso a escribir. En una niebla gris que me tapa el entorno donde estoy. Yo te voy a descubrir que más allá de un empuje final no se falla. No quiero tener hoy una pena que ahora te paso a escribir. No quiero tener hoy una pena que ahora te paso a escribir. No quiero tener hoy una pena que ahora te paso a escribir. Deseo que haya en mí una piedra donde corazones de... Y empecé a salir a escuchar un sonido final. No lo escucho, no lo escucho ahí. No quiero tener hoy una pena que ahora te paso a escribir. No quiero tener hoy una pena que ahora te pase. No quiero tener hoy una pena que ahora te paso a escribir. No quiero tener hoy una pena que ahora te paso a escribir. No quiero tener hoy una pena que ahora te paso a escribir. ¡Gracias! 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 Copa y canción para dos Cuando ríes tu corazón Aún no me perdonan Yo aún no me perdonan Contigo me perdonan Yo solo Y te sigo Y te sigo en la canción No veo nunca Y te sigo en la canción Somos dos Vida Que quise compartir Con vos Desde que supe que el amor De a vos Llevarte a mi lecho Como Y la otra vez Y así Te di de mi lugar Un lugar Donde dejaste ropa Y algo más Y tanto sola No aguantaste No aguantaste C room No aguantaste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!